de este año, se nos fue ya del mes y del año, y bueno, pues estamos despidiéndonos con este rincón para todos ustedes, de todas las noticias que se miraron en las últimas, que fueron importantísimas, la verdad es que son noticias muy importantes, pero para discutirlas, está con nosotros, y hace una rememoranza de todo esto, pues está con nosotros, acompaña, con el sonvito navideño, Poder Latino, ¿Cómo está usted, Poder? ¿Qué tal esa bandita? Yo soy Poder Latino, y pues andamos muy bien ya, esperando con ansias el fin de año, porque ya fue fatal, pero bueno, en fin, aquí andamos, saludos a todos. Bien, también está con nosotros, nos acompaña en esta última emisión de fin de año, en el rincón del gamer, el comandante Gafe, ¿Cómo está usted comandante Gafe navideño? Estamos bien aquí, sobreviviendo a este año, que parece que lo descargaron en Ares, pero bueno, esperando que el contenido les vaya a gustar. Pues más bien, yo soy el Dracón, y vamos a hablarles del rincón del gamer, que son las noticias, y pues bueno, noticias que les vamos a dar a continuación, sobre Microsoft, PlayStation, Sony, y Nintendo, que vienen muy, muy, muy buenas. Vamos a iniciar, chavos, este es el rincón del gamer, y aquí Iniciamos. ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el rincón del gamer, iniciamos. Pues bien, vamos a hablar entonces muchachos, de esto que es el rincón del gamer, y vamos a hablar de los temas que tenemos pendientes. Pues uno de lado, pues vamos a empezar con Microsoft, el lanzamiento que nos aventó en este año, de la nueva generación de consolas, que son las consolas, pues los dos modelos salieron, la Xbox serie X, y la Xbox serie S, una con más poder que la otra, una nombrada como la digital, y la otra con el gran poder gráfico, y además con lector de discos. Pero bueno, vamos a hablar de esta compañía, que pues bueno, se lanzó su consola, hizo el anuncio por el mes de julio, y la anunció con varios juegos que venían grandes, sorprendentes, que se ven muy bien en aquella época, como siempre ha sucedido en los E3, que nos venden espejitos en la mera hora de la hora, pues nos decepcionan. No ha pasado así, no ha pasado así, porque PlayStation nos anunció cuando fue lo del Resident Evil 2, todos nos quedamos hypeado, y fue un evento muy bueno, pero pues a consecuencia de lo que mencionábamos de este año, todo lo que nos ha pegado este 2020, pues la verdad es que hablar de Microsoft, y de que lanzamiento, y después ver esta consola en su, ya en su lanzamiento en el mes de octubre, noviembre, cuando las vimos ya, este, nacer, vieron la luz del día, y pues no vimos juegos, la vez que no vimos juegos, no vimos este lanzamientos, títulos de lanzamiento, que era lo que esperábamos todos, que viniera con unos tres, cinco títulos, que dijéramos, wow, viene con buenos ojos y la vamos a aprovechar, pues es que no fue así. Y antes para entrar al tema, me gustaría saber su opinión, qué opinan de estas consolas, y pues bueno, la decepción que nos hemos llevado, al saber que pues de entrada, pues no hemos visto juegos, ¿no? Y ya estamos casi terminando el año, pero técnicamente. Ejato, café, ¿qué opina usted, comandante? Pues la verdad, en ese aspecto, no es si de esperarse o no, por todo esto del confinamiento, ya que muchos aplicarán lo de, vamos a trabajar cada quien en su casa, y ya luego lo pegamos, y no siempre va a tener el mismo rendimiento, o el rendimiento que nosotros esperábamos iba a tener con la consola, ese videojuego. Ok, muy bien, ¿y usted, Poder? Pues fíjate que yo creo que no fue tanto del confinamiento, todo lo que pasó, porque ya es un tema que se ha venido arrastrando desde siempre, que nos presentan unas grandes máquinas poderosas de gráficos, y etcétera, 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 y resulta que pues no hay juego que llegue a explotar el 100% de las consolas, y pues era el caso también de esta nueva generación, que pasó exactamente lo mismo, ¿no? Nos presentaron unas super máquinas poderosísimas, y realmente ya lo que siempre ha pasado sigue pasando, y no hay un juego que las explote al 100%, eso es, este, siento que es desagradable, ¿no? El que inviertas mucho dinero en una consola que tiene muchas expectativas, y al final del día pues no, no, no saca frutos, ¿no? Sí, yo opino exactamente lo mismo que ustedes, y bueno, pues vamos a ver el primer, este, pues nutrición que se nos vino de Microsoft, ya desde por ahí se filtraron por el mes de noviembre, a mediados principios de noviembre, donde la consola, pues ya muchos la ponían a prueba, obviamente esto, pues no sé con qué fines, y pues empezamos a ver noticias de que la consola pues empezaba a quemar, sacar mucho humo, y pues bueno, de una entrada se dijo que eran memes, que no era falso, de hecho, alguien lo hizo un montaje, le metió humo a la máquina, este, con estas máquinas de las que usan en las fiestas, la prendió y con el ventilador, que tiene obviamente el gran poder que tiene el ventilador de esta consola, que es uno de las grandes aciertos, que se mencionaron de esta generación de consolas, el gran ventilador de la Xbox, este, sacaba todo el humo, ¿no? Por arriba, por la parte de arriba, y pues bueno, la, al principio pues, este, muchos se la cayeron, otros tantos, este, no caímos en la trampa, pero, este, pues bueno, la noticia es de que, pues, por las capacitores, los transistores, o el material que está hecho esta consola, pues obviamente no iba a sacar esa cantidad de humo, ¿no? Descubrimos que era, este, una farsa, y pues bueno, posteriormente, ya a inicios de diciembre, sopas, ¿no? Empezaron las primeras consolas con su, no voy a decir a lo rojo, porque ya no, ya no existe eso, pero sí el sobrecalentamiento y el apagón de la, de la consola, ¿no? Hubo, este, esta parte que le dolió mucho a Microsoft, y pues bueno, tuvieron una decisión ahí con Phil Spencer, en la cual, este, mencionaremos en un momento más que la verdad, sí, sí estuvo fuerte, 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 pero me gustaría, este, conocer sus opiniones, ¿creen que fue, este, una mala producción? Sabemos que las consolas siempre las primeras, la primera generación sale con fallas, ¿no? Pero creen que a estas alturas, después de haber sacado el Xbox, el Xbox 360, el Xbox One, el Xbox One X, y esta, ya pues, quinta, este, generación para Microsoft, para Microsoft, teniendo todo este historial, ¿creen que haya sido correcto que haya tenido esta, esta falla tan brutal de sobrecalentamiento y se apagara la consola? ¿Qué opinan ustedes de eso? No, pues definitivamente no, porque, pues, que te pase un par de veces, pues, a lo mejor es entendible, la primera vez, pues, ok, se pasa, ¿no? Es un error, todas las grandes empresas llegan a cometer pequeños errores, pero ya que te siga pasando en todos, es porque definitivamente algo estás haciendo mal, ¿no? Pueden haber errores, no sé, de maquila, de, como lo que pasó en el 360, de temas de soldadura en frío por cosas de producción, para agilizarlo y todo eso, y, y, bueno, en teoría, deberían haber corregido todo eso en futuras, este, presentaciones de las consolas, y a lo mejor sí fue una corrección el evitar hacer ese tipo de, de, de trabajos, pero pues ya se dieron cuenta que no solamente es eso, ¿no? Ya hay más factores y que siga reintidiendo, ya es una, una lástima, ¿no? Usted, Marcus, ¿qué opina? Pues la verdad estoy totalmente de acuerdo con poder, que un problema te llegue a ocurrir dos, tres veces, que es pasable, pero que ya sea siempre, pues ahí ya hay una falla, lo que van a ir haciendo técnica, en el sistema operativo de lo que sería nuestro aparato. Otro punto sería que intenten mejorar algo que ya no, intentar arreglar algo que no está roto, y pues muchas de las veces por eso ocurren los problemas, pero pues esto, ese tipo de problemas, pues no son perdonables a una empresa que ya los ha tenido varias veces. Sí, tanto fue el bombardeo, muy bien por los dos, tanto fue el bombardeo que les comentaba que Phil Spencer se reunió con todo su equipo de Microsoft, y bueno, ya nos tenían trabajando esta parte y fue la decisión que tomaron ellos al final de cuentas, ¿no? De, de, este, decidieron parar así de seco la producción de las consolas de Xbox, dijeron hasta aquí, ya muere, ya no, este, ya sabíamos que íbamos a llegar un momento y que íbamos a topar con pared, vamos a dedicarnos solamente a lo que venimos trabajando, que es el Game Pass, que es nuestro futuro, que es donde estamos sacando nuestra arena, y es verdad, porque la, la, la suscripción está carísima, está tocando este, partes estratosféricas, está saliendo del costo de lo que estábamos acostumbrados los gamers, y la verdad es que ya se está volviendo no solamente algo de lujo, sino se está volviendo algo elite ya en los juegos, ¿no? Porque ya no son comprados, ya son rentados con esto del Game Pass, y pues bueno, pues ya sabemos que había comprado varias desarrolladoras de videojuegos, ya tenía como Epic Games, que era como que su principal, este, se asoció con Electronic Arts, acuérdense también que por ahí con Origin, para hacer este, esta, esta renta de juegos, y bueno, pues este fue lo que se van a dedicar, y de tener ya la, la, la producción de consolas, y decir, ¿saben qué? Pues hasta aquí se acabó la, la Xbox, esta va a ser la última generación, van a ser los últimos lanzamientos, pero nosotros vamos a seguir creando juegos para las demás consolas, ¿no? Que es una notición que la verdad, pues sí nos dejó a todos en shock, y la verdad, pues este, ¿qué opinan? Porque la verdad es que sí, el Game Pass, la verdad, si quieran o no, pues va a ser el futuro de los videojuegos, ¿no? Y más con estas alianzas que está haciendo con varias desarrolladoras de videojuegos, inclusive que el Electronic Arts, ¿no? ¿Qué opinan en esta parte? Pues sí, fíjate que podría decir que es una lástima el que se declinen en la construcción de las consolas, pero pues no, ahora sí que no, porque pues precisamente los errores que ya se vienen cometiendo una y otra vez, pues creo que fue una buena decisión, aunque aquí me surge una una pregunta, ¿creen que haya existido alguna especie de complot para para que haya orillado a este monstruo de empresa a hacer eso? Porque pues bueno, al final de ahí ya sabemos que el negocio pues ya no son las consolas de los videojuegos, sino todo lo que los gastos que conllevan al tenerlos, ¿no? Como bien lo mencionas el Game Pass y todo eso. Hay que tener nada más un pequeño referente, hay que hacer un poquito de historia, que ya PlayStation o Sony ya se la había aplicado en dos e tres, ¿no? En el primero fue cuando Xbox lanzó su, perdón, Microsoft lanzó la Xbox One, este que dijo va a venir la consola con tu, este, con tu Kinect, con tu control y los, y tienes que tenerla conectada a internet porque tus juegos nada más van a tener validez de estar sin conexión unas cuantas horas y si no está conectada a internet, este, pues ya no vas a poder jugar, ¿no? Cosa que agarró PlayStation y en, 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 de Mofa, lo vemos en este video donde también ya lo platicamos, este, Changuito y yo, agarró y dijo, mira, llegas a tu casa, conectas tu consola, este, tu amigo tiene un juego que tú quieres, ¿cómo se va a, a, a pasar los juegos? Tengo mi disco físico, toma, conéctalo en tu consola y lo puedes jugar, ¿no? Era una Mofa, ahí le pegó un gancho feo a Microsoft que semanas después se tuvo que retractar y decir, pues sí, ni modo, vamos a vender la consola sin Kinect, vamos a tener que, este, deshabilitar esto, ah, porque Microsoft también dice que no podías prestar ya los juegos, que si los querías los tenías que comprar a fuerzas en aquella época y, pues, este, fue un, un gancho, ¿no? Otro gancho fue cuando dijo PlayStation, ¿saben qué? Yo ya no lento el E3, voy a hacer mi propio evento, sáquense a volar y fue cuando nos lanzó, tenía un, un bombazo, tenía Resident Evil 2, ¿no? Entonces, Japio, también tenía el de, este, Onimusha, si no mal recuerdo, y otro juego de japonés que hoy también recuerdo cómo se llama, a ver si me ayudan por ahí, y este, hizo su, su centro de convenciones de PlayStation, que era en el mismo lugar, pero aparte, este, del E3, y este, todo lo, lo, ¿cómo se dice? Lo condicionó, hizo el contexto, todo lo, lo, lo condicionó a, a, a la temática del juego que iban presentando, ¿no? Como si fuera un museo, iban a una sala y todo así como Raccoon City, ¿no? Y toda la gente hypeada y cuando de repente, ¡pum! aparece Jill Valentine en un trailer y todos hypeados gritando como loco. Entraron otro, eh, de los samurai de aquella época de China, Japón, y pues, chin, que nos saca el otro juego, ¿no? Entonces, la verdad es que Microsoft, este, Sony le ha pegado muy feo a los errores graves que ha tenido Microsoft, ¿no? Este, Microsoft nada más hace sus presentaciones, luces, este, como discoteca y tan tan, ¿no? No, no, no lanzaron títulos y creo que sí, ya era momento de que, este, pues, doblar a las manos, ¿no? Ya, ya estaba como que muy golpeado en esta, en esta imagen de sus consolas Microsoft y la verdad es que ya, 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 yo creo que también ellos acertaron y también ya tenían esta, ¿cómo se puede decir? Este contraataque con el Game Pass, ¿no? Al final de cuentas, no sé qué opinas tú, mi querido, este, Marcus. Pues, en ese aspecto, tienes la razón, ya que lo que es el Game Pass, pues, actualmente es como un salvavidas para esta compañía, ya que lo que vendrán siendo, ya no es una suscripción solamente, sino ya es tres en uno, si tú tienes Gold, puedes tener Gold, luego Game Pass, y como si fuera muy poco, y Axe, o sea, ya se juntaron las tres, entonces, ¿esto qué provoca? Pues, que la mayoría de la gente se dedica a estar rentando juegos en vez de comprarlo y comprar una suscripción, o sea, si es un parte, un muy buen salvavidas, pero no al cien por ciento los va a ayudar, ellos van a tener que meter más mano a ese proyecto. Bueno, y ya dado por ese lado, como vieron esta, este, no sé si alguien tiene algo más que aclarar en este punto de Microsoft, si no nos pasamos al siguiente, a la siguiente noticia que tenemos, que la verdad también me dejó, hoja, este, noqueado, a mí me quedó, me dejó shockeado, que fue por parte de Nintendo, no sé si quieren que la mencione. Antes de nada más quisiera, este, pues esperar, que le vaya bien en los videojuegos, y pues en esa masacre económica que nos pega a todos los gamers, también que le vas a meter rayitas a su desmadre, pero pues ya veremos qué pasa, ¿no? Así es. Y pues bueno, que siga su camino, y que espero que los juegos no se sobrecalienten ahora, ¿no? Posiblemente pase eso. Este, vámonos con Nintendo ahora, chicos, el siguiente tema. Bueno, no tema, noticia, ¿no? Nintendo, después de la que ya no vio que no tenía competencia, y no vio, y todos los juegos que se porteaban a esta consola portátil, que para ellos fue la uf, la bomba para los, los que son, este, ¿cómo se dice? Fans de esta, de esta marca, de la gran N, la verdad es que, este, pues ya no vio, ya no vio por dónde, este, defenderse, que, pues ya lo había hecho, ¿no? De algún momento, este, prestar sus personajes, sus franquicias para, para las compañías como Sony, como Microsoft, hablando personajes como Mario, como, este, Donkey Kong, y personajes así. Entonces, ahorita, pues lo que hizo, este, para darle, contrarrestar, lo que había hecho, este, Microsoft en los últimos meses, pues fue asociarse con Sony de manera discreta, que ya hay que recordar que ya habían salido de broncas, acuérdense que el PlayStation nació de, 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 de una consola que habían diseñado entre Nintendo, y, este, y Sony, que era un editamento en la Super Nintendo, ¿no? Entonces, este, más potente, obviamente. Entonces, pues, como que se reconciliaron, como los novios, después de tantos años, y dijeron, pues, ¿sabes qué? Vamos a convertir contra Microsoft y su, y su Game Pass, pero, bajo las circunstancias de lo sucedido de Nintendo, se dio, bajo, bajo esas circunstancias, Nintendo tuvo que ceder parte de sus acciones, para que, pues, tenga juegos exclusivos de Nintendo, este, esta consola de, de, de Sony, que la verdad está dando mucho de qué hablar, muy buena consola, parece, cuando lo anunciaron, decían que tenía menos potencial que la de Microsoft, y resulta que, pues, ahorita está dando todo, todo el punch, ¿no? La de Sony, otra vez dando la cara, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que nos dejamos, nos quedamos choqueados, pero creo que es una buena alianza que tenía que haber dado, no, no haberse dado ahorita, sino muchos años atrás, cuando nació la, la primera de PlayStation. Entonces, ¿qué opinan bajo esta, esta alianza? Y, pues, la verdad que no entiendo, yo también entiendo que sí tuvo que ceder sus acciones, parte de sus acciones, porque la verdad, pues, ya la estaba pasando muy mal económicamente, ¿no? ¿Qué opinan al respecto de esta gran noticia que tenemos? Pues, en este aspecto, estoy totalmente de acuerdo, esta alianza tuvo que haber sucedido tiempo atrás, y ya le vendría un poco de, lo que vendrá siendo aliados a la compañía de Nintendo, porque en épocas atrás, pues, sí se las había visto, por así decirlo, negras, en situaciones muy difíciles, pero con esta alianza, pues, puede, y da de sobra que va a subirlo. Eso, pues, es un hecho para la compañía, y es lo que toda compañía, pues, en teoría tendría que buscar, un aliado. ¿Usted puede ver qué opina en este caso? Pues, fíjate que hace un par de semanas, no, creo que un poquito más, hace como un mes, a finales de noviembre, leí una nota donde argumentaba lo que, pues, bueno, ya todos sabíamos, por demás de que Nintendo ya estaba dando las últimas en que ya se iba a cerrar sus puertas definitivamente, no sé si en quiebra o algo así, pero decían que ya iban a cerrar por el poco éxito que ha tenido en general. Que le había sucedido lo mismo, que le, perdón, le había sucedido lo mismo que a Sega, ¿no? Que su consola. Exactamente. Que su última consola, que sí era muy buena, pero, pues, fue incomprendida en su momento, y por obvias razones, pues, ya Sony estaba sufriendo económicamente, ¿no? Sí, realmente yo ya esperaba que, ahora sí, que la compañía como tal, pues, fuera sepultada, se anunciaba precisamente para a principios del dos mil veintiuno, más sin embargo, pues, nos sorprendió, bueno, a mí me sorprendió mucho esa noticia, y creo que bajó bien el balón, ¿eh? Antes de cerrar sus puertas dijo, no, doy el último estirón, tengo que ceder este mis acciones, no hay problema, pero tengo que seguir agarrándome de donde pueda, ¿no? Y, pues, bueno, vamos a esperar qué resultado nos da, porque, pues, se me hace una buena alianza, creo que sí le va a pegar precisamente un poquito también a a Microsoft con esa, con esa, esa unión, y pues, lo que comentaba, ¿no? Mientras no se le sobrecalienten los juegos, pues, ahorita ver qué, qué trabajo saca ya con esta alianza, ¿no? Así es, así es, pues, esperemos, y hay que recordar que también este, pues, Nintendo sí le sufrió mucho, y la a muchos les agradó, pero para mí fue tonta el haber sacado Labo, la verdad es que... el hacer ventas, aditamentos de cartón caros, costosos, sabiendo que el Nintendo, hay que recordar que también Nintendo era una empresa dedicada para niños, ¿no? Este, o dedicada para un público infantil, y sacar aditamentos de cartón, Labo, eran muy caros, pues, la verdad es que este, pues, sí le dolió el Nintendo, la verdad es que las ventas no, no fueron lo que ellos esperaban, y al final de cuentas terminó pagando, este, muy fuerte este atrevimiento. Si hubiera sido aditamentos como fue la Nintendo Wii, que todos recordaremos que fue una, para mí fue una de las mejores consolas de Nintendo, con sus controles a distancia, los, este, yo, este, a ver si me ayudan con el nombre de los controles inalámbricos que se colgaban. Los Nunchucks. Nunchucks, exactamente. Yo iba a decir Chacos, no, los Nunchucks, y la barrita, ¿no? La barrita que también era muy, muy, este, se veía muy delicada, pero la verdad es que la verdad es que te hacía la vida fácil en la consola, este, no pasó así con el Wii U, y aparte su super controlzote que tenías con una pantalla, la verdad es que no. Entonces, pues, la verdad es que, este, yo estoy, vaya, pues, no voy a decir que tan satisfecho, pero sí de haber dicho en algún momento en un canal que no es aquí, es de puras, puros geishas, que yo les vaticinaba que Nintendo ya venía para abajo por haber tomado esas decisiones, y que le iba a pasarlo de Sega, pero en fin, y bueno, ya para despedirnos, no sé si tengan algo más que comentar, nos vamos a la última noticia, chicos, y vamos. Vamos al último. Vamos para la última noticia, que verdad, también es sorprendente, este año sí nos pegó, nos pegó a todos, hay que aclararlo, nos pegó a todos y por todos lados, pues, dado que, pues, los fans se hypearon con la consola y del diseño del, del 20, este, en este caso de PlayStation, eh, que dio mucho de qué hablar, y, pues, que ya está la, al orden, pues, una página que ustedes conocen como es este Kickstarter, algo así se llama la página donde, y páginas de esas de votación, que acumulan votos para, para, asociaciones para crear algunas acciones, pues, ¿qué creen? Que en el año 2021, ya, este, el prediseño de la consola que habíamos visto, o sea, con una consola que había, habíamos, este, ya ven que habían prediseños de las consolas de Microsoft y de Sony, había un prediseño que parecía como una nave espacial, antes del modem que nos sacó Sony, este, pues, bajo toda esta demanda de los, de los, de los fans y de estas páginas, pues, para el siguiente año, para el primer, este, cuatrimestre del 2021, pues, Sony ya dijo que va a sacar esa consola, en una edición especial, y, pues, para todos los fans, y, pues, con mayor poder, y para colmo, con mayor poder, para todos los chicos que, no sé, este, son fans de, 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 de Sony, ¿no? Y en particular en la PlayStation, ¿qué opinan al respecto en esta situación? Yo, la verdad es que me gusta mucho más, me gusta más este diseño que la, que nos sacaron en el día de lanzamiento en el mes de noviembre, ¿ustedes qué opinan? Me quedo mal, Marcos. Bueno. ¡Gafe! En este aspecto, pues, la verdad, es bueno, porque es lo que me van a hacer del fan service, o el servicio al fanático, y, pues, es bueno que estén escuchando a la comunidad, porque muchas empresas no llegan a escuchar a la comunidad, a su gente, y, pues, dicen, no, este diseño me parece bien, y lo lanzo. Sin embargo, a la gente no le agrada. Obviamente, no, no es sinónimo de que si tiene un buen diseño, va a tener un excelente funcionamiento. Muchas de las veces no es así, pero si la compañía misma se compromete y dice, yo voy a sacar muy, un, el diseño que ustedes quieren con el poder mayor que la consola que nosotros sacamos, me comprometo a hacerlo, eso dice mucho demasiado, y dice demasiado de una empresa. A ver, poder. Pues, fíjate que como bien lo comenta el comandante, le da gusto, ¿no? De las pocas veces que se llega a darle, da gusto a todos sus fans para sacar este diseño, y como dices, ¿no? Con mucho poder, en teoría debe de ser mejor que las que ya están actualmente, pero, bueno, ojalá y también, ya por fin creen juegos que los puedan explotar, para no solamente tener un aparatejo ahí bien bonito, chulo, decorando tu, tu sala, sino también, eh, que puedas explotarlo al máximo, ¿no? Ya con todas las tecnologías que, este, que también habían ahí comentado sobre el tema de, de 8K, que ya se iba a explotar muchísimo mejor, entonces esperemos que, que así sea, ¿no? Y que cumplan con todas las expectativas que nos vienen ofreciendo nuevamente. Sí, y yo, pues digo, ya que tiene que perder este Sony, la verdad es que desde el momento en que Microsoft se retiró de la batalla de esta guerra de consolas, eh, pues ya es un, es un dato sin precedentes, en el cual, pues, eh, el poderío, el emporio de las consolas, pues, se lo va a llevar hasta que salga otra marca, este, dándole batalla a Sony, que va a estar muy difícil, creo que Sony pueda hacer lo que se le venga en gana, ¿no? Entonces ya puede sacar el diseño que quiera, feo, este, consentir a sus fans, porque toda la gente, todos los miembros que compraban, este, consolas de, de Microsoft, de las Xbox, al darse cuenta de este fracaso de esta consola, pues, ¿qué van a hacer? Obviamente todos van a migrar directamente a Sony, ¿no? Todo ese mundo se va a ir a Sony. Pues, ahorita creo que está en un momento de gloria a PlayStation, Sony, y pues, la verdad, saque el modelo que saque, pues, no hay más, o sea, no, no hay un horizonte, ya vemos que Nintendo ya dio su brazo a torcer, ya es parte de Sony, precisamente, este, Microsoft ya no va a sacar consolas, definitivamente, se mencionaba por ahí que Atari regresaría, pero sí regresó, pero regresó como un, este, un, un refrito, ¿no? De, como un, este, para los, la vieja escuela de decir, pues, bueno, para, este, la old school de decir, pues, aquí está, para que, no te acuerdes, acuérdate de las viejas épocas de Atari, esta no sacó una nueva consola como tal, y pues, bueno, este, podría que tenga ahorita Sony, y que la verdad, pues, sí, este, pues, está bien, yo la verdad, está, está bien, y, y ahora va a ser su única competencia, por lo que se ve, pues, la, la PC Master, que la verdad, pues, se van a dar un buen agarrón con las tecnologías del, del, este, Ray Tracing, por un lado, y del Deep Play Learning Super Sampling, que la verdad, van con todo, ¿no? Van con todo, y que no lo tiene AMD, este, esta tecnología, pero se supone que la, ya la, ya la, este, compró los derechos, este, Sony, Microsoft, para el habitamiento de su consola, entonces, va con todo, para pelear con las computadoras, pero, en fin, no sé si quieran agregar algo más, o nos pasamos a retirar, porque la verdad, estuvo, estuvo muy emocionante, las noticias que acabamos de dar, son muy buenas, y creo que ya es, este, ya nos llevamos un buen tiempo, hablando de estas noticias, que, pues, bueno, así cerramos el año, la verdad, sí está, está pesado, ya está pesado, por donde le quieran ver. Pues, nada, simplemente que, pues, ojalá les vaya bien, y que, pues, ahora sí que nos ofrezcan a nosotros, los consumidores, este, muy buenos juegos, y buenas consolas, ¿no? Que eso es lo que nos merecemos, yo creo. Así es, usted, comandante Marcos. Primero, desactive su micro, porque lo tiene apagado. Sí, estaba muteado, ¿no? Este, no, pues, la verdad, estas, este tipo de noticias, sí, pues, los que son fanáticos de Microsoft les pega, los que son fanáticos de Sony, o lo que van a decir, de PlayStation, pues, les agrada demasiado. Pero, pues, vamos a verlo, a ver si es capaz de Microsoft de salir de lo haciendo las cenizas, y resurgir, que lo dudo, lo dudo, pero, vamos a verlo. Dale, pues, vamos a despedirnos, chavos, vamos a despedirnos hasta el rincón. Gracias, bandita, yo soy Poder Latino, y no se olviden de comentar, dale like, suscribirse, y si no, pues, ya sabes, aquí están tus cremas. También estuvo con nosotros el comandante Gafe, ¿cómo estuvo comandante Gafe? Pues, estuvo bien, estuvimos aquí hablando sobre estas noticias, y, pues, nos vamos hasta la próxima, muchachos, cuídense. Pues, dale, pues, antes de irnos, el Poder tiene algo muy importante que decirnos ya por último, que creo que ya se está despidiendo, ¿y qué es, mi querido por último? Ah, sí, pues, fíjense, este, algo muy importante, y nos hayan te palomita que te dejaste engañar, porque en este día nadie debe confiar. Así es. Chile. Nos vemos, muy lástima, si se la creyeron, porque todas las noticias del día de hoy no fueron verdad, y, pues, espero les haya gustado este video. Nosotros nos vamos, feliz día de los inocentes. Bye, bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, me recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Brock, y hasta la próxima.